...número 20, local B, en el Centro Histórico. Y bueno, vamos a empezar a trabajar, pero fíjese bien lo que voy a hacer. Voy a poner cinco tazas de agua herviz a fuego medio. Vamos a agregar, ¿qué voy a agregar ahorita? Gelatina verde. Gelatina verde, muy bien. La vamos a espolvorear muy bien. Víjense. La siguiente es grene, grenetina. 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 Y luego vamos a dejar que esto se disuelva tantito, mientras que vamos a ver la cápsula de las tazas medidoras. Y con esto vamos a hacer esas bolsitas que está viendo la señora Marecasa, que son como unas peceritas para que los chavitas las hagan y tengan su pecera de gelatina verde o azul. Vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos. ¡Vamos! 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 Las tazas medidoras son un juego de pequeños casitos que nos permiten medir ingredientes líquidos y sólidos, principalmente utilizados en repostería y panadería. Aunque la precisión de una báscula no se compara, disponer de las tazas medidoras en nuestra cocina puede resultar útil en cualquier momento. Este juego de tazas medidoras se componen de cuatro unidades de volumen, un cuarto, un octavo, un medio y una taza. Y a la hora de manipularlas, son prácticas por tener una base plana y tenerlas todas unidas por un anillo para que estén ordenadas. Estamos de regreso y como pudo ver, ya se disolvió la grenetina por completo. La grenetina se disuelve cuando entra con un ingrediente caliente, se disuelve inmediatamente. ¿Y qué voy a agregar aquí, Sofí? Refresco de limón sin... Sin gas. Sin gas. Muy bien. ¡No, hombre, qué buena cocina tengo yo aquí junto de mí! Vamos a mezclar perfectamente. Y ahora nos vamos a hacer las bolsitas. Por supuesto, para hacer las bolsitas necesitamos unas bolsitas de plastiquito o de celofán o lo que sea que quiera. Un recipiente para que se puedan sostener dentro del refrigerador. Y Sofí, con mucho cuidado, va a empezar a agregar a esta bolsita, eso, a esta si quieres, la gelatina. Eso, muy bien. Estamos yendo muy bien, muy bien. Hasta ahí, Sofí, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ponerle el animalito que tú quieras. ¿Le ponemos otro? Sí. Sí, muy bien. Y ahora las vamos a meter al refrigerador a que cuajen por aproximadamente unas 45 a una hora. Cuando están listas las peceras, quedan de esta manera. Así. Y tenemos aquí esta. Ahora tú tenés ahí, Sofí, para que le pongamos un monito. ¿Te parece buena idea? Sí. ¿Te gustó la idea de hacer estas bolsitas? ¿Te pareció padre? Sí. Está padre, ¿verdad? Para los charitos que están de vacaciones, lo pueden hacer con su mamá. Y, por supuesto, es una deliciosa gelatina que hizo Sofí. Ahora sí, vamos a ver la cápsula de qué? De los frijoles, porque tengo una ensalada buenísima para estos días muy deportivos. ¿No te tenemos? Gracias, Sofí. Dame un beso. Gracias por estar conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!